Escuchá, Castellano, hemos dicho, marcó personalmente a Messi. No lo hizo muy bien, porque Messi fue la figura del partido. Ariel Senociaín estuvo mano a mano justamente con el jugador de Honduras. Y esto dijo, claro, acá me dicen que marcó a la comadreja. Venga, va así. Compañeros, aquí estamos para poder dialogar con... Dejame decirte, Héctor Castellanos, que has sido uno de los hombres del día. Hasta incluso en Argentina ya se habla mucho de vos, ya empezamos a averiguar todos tus datos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, no, bien. Bueno, la verdad un poco triste por el resultado, pero bueno. Enfrente teníamos una gran selección, verdad, que no está mal decir. Nosotros admiramos los jugadores, verdad. Aún en especial, porque vos le hiciste marca personal desde el primer minuto de partido a Lionel Messi. Sí, sí, esas fueron las instrucciones y lo que se entrenó. Y bueno, tenía que hacerlo y bueno, creo que en gran manera lo hicimos. ¿Cuándo te lo planteó Diego Vázquez? ¿Cómo fue? El primer día de la convocatoria, cuando concentramos en el complejo de la selección. O sea, hace varios días, ¿ya sabías vos que esta iba a ser tu función? Sí, sí, hace varios días. Hace varios días lo trabajamos, lo trabajamos eso. ¿De qué manera? Este, ok. Se puso un jugador de características que es bueno con la pelota, Joe Benavides, y le pusieron un chaleco diferente, una pechera diferente, y él tenía que... Le mostraron videos de movimientos que hacía Leo y un partido que le jugaron a Leo cuando estaba en el Barça. ¿Te acuerdas Girona, Atlético Bilbao? Girona, Girona. Pablo Mafeo. Sí, entonces le mostraron tanto a él los movimientos que él hacía y los que hacía el jugador que lo estaba marcando. Entonces me pusieron a hacer esos movimientos, ¿verdad? A él, que me hiciera esos movimientos, y yo también tenía que seguirlo y ver cómo se perfilaba Leo. Y bueno, muy complicado, porque se perfila súper bien, se mueve súper bien. ¿Qué te dijo él? Porque de entrada algo me parece que se te acercó a decirte, ¿no? Sí, bueno, te voy a ser súper honesto, me dice, pero muy tranquilo, muy sonriente y muy amable, me dice, ¿verdad que me vas a seguir todo el partido? Y yo le digo así, sí, sí, le digo, la verdad que sí, crack, le digo yo así, y se sonrió. Y no me dijo más, no me dijo más, la verdad, y así solo de vez en cuando, así, me quedaba viendo así como un poco quizás fastidiado después, pero no, nunca me dijo nada, ni una grosería. ¿Le ganaste algún duelo? Sí, le gané un par de duelos ahí, la verdad, aprovechando la velocidad y fuerza por ahí, pero sí, teníamos que, más que todo era un duelo, aparte de mental, sí, no físico, no mental, porque ya te digo, él, si tú lo mirabas, él se quedaba en posición outside, entonces sí me hacía trabajar doble, porque yo tenía que estar pendiente de achicar con mi línea de centrales, y él cuando, justamente, se hagan un paso atrás, él se habilitaba y arrancaba, entonces yo tenía que estar viendo a la línea de centrales y viéndolo a él, y bravo, porque también los otros jugadores son muy precisos, y los movimientos lo tienen muy, muy bien marcado, porque son grandes jugadores todos. ¿Te sorprendieron quizás con esa estrategia de lío? Porque esto se usó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que por ahí no se lo esperaba, quizás, quizás, ¿verdad? Pero bueno, por ahí creo que igual no, creo que no era el resultado que se buscaba, ¿por qué no? O sea, Honduras quería ganar, Honduras, pero tenemos que ver y ser conscientes de la selección que teníamos al frente, hoy es una de las candidatas a ser campeón del Mundial. Ahora, la última, Leo, se llevó dos goles, pero vos te llevaste la camiseta. Sí, yo me llevo la camiseta, yo gané mucho. ¿Te dijo algo en el final? No, al final hicimos como contacto visual y yo justo le iba a hacer seña de la camiseta, pero él me hizo así, él se acordó quizás, me hizo así, porque él me había dicho que sí. Entonces, él me hizo así. O sea, si lo veías en medio de la marca personal, le dijiste lo de la camiseta. Cuando él me dijo que, porque él justamente me dijo, ¿verdad que me vas a seguir todo el partido? Y sí, le digo, me toca. ¿Para que te diera la camiseta? No, y después, no, y después, entonces yo ahí aproveché y le dije, o sea, tengo a ese crack ahí, y obvio le iba a decir. Y después, él muy amable, la verdad que me hizo seña, sí, hicimos contacto visual cuando ya venía él de festejar con su afición. Y él me hizo así, se quitó el café, entonces ella me dio la camisa, yo me quité mi camisa. Gracias Héctor, un placer. No, ya sabe, a la orden. Héctor Castellanos, el hondureño que le hizo la marca personal a Messi, una de las historias, creo que la historia del partido. Gracias.